La normativa establecida para la apertura de los comercios en la fase 1 ha generado confusión. La nueva disposición especifica que los establecimientos no podrán, en esta etapa, llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones. La disposición que ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado fin de semana es bastante ambigua porque habla de acciones de promoción comercial que puedan producir aglomeraciones de personas, aunque expresamente deja fuera lo que son las ventas en rebaja. Las rebajas podrían celebrarse respetando los aforos y las distancias de seguridad establecidas. En nada modifica la desregulación de las rebajas, es decir, la no existencia de normativa que regule las rebajas. El documento dirige la nueva disposición a los comercios físicos y excluye a las tiendas online, algo que para los comerciantes tiene sentido. Una acción comercial que puede provocar aglomeración dentro de un comercio físico puede ser un desfile de moda, un concierto, una exposición en un escaparate, un personaje famoso exhibiéndose dentro de la tienda, un Papá Noel repartiendo caramelos. Esas acciones comerciales, que son las que no se permiten ahora para que no provoquen aglomeraciones, esas no se pueden realizar en el mundo online. Sobre la regulación de las rebajas, el sector mantiene opiniones diversas. Algunas organizaciones piden que se retrasen hasta agosto, para así poder recuperar las pérdidas de las últimas semanas. Otras, sin embargo, prefieren que los comercios puedan gestionar libremente las promociones que consideren oportunas ante una situación de dos meses sin vender.